Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué? Estamos en el obelisco, estamos por ir al obelisco Eh, perdona, el monumento No, es el obelisco, candela Comí tanta cerveza cuando comíamos, ¿viste? Pobrecito, está mal, se me achicó el cerebro Claro, lo que pasa es que, o sea, si los confundís Cuando decís que el monumento es obelisco Y cuando decís que es obelisco es monumento No, pero esto es el monumento No, no, es el obelisco Miraflwi, ¿lo que decís que el monumento es obelisco? ¿Vale? ¡Eres exception!